Música Horas de ensayo dan el fruto esperado para con alegría contagiosa a mostrar diversas habilidades adquiridas con el de curso o desde la primera infancia. Y participaron los círculos infantiles Amiguitos del Grama, Soldadito de la Revolución, Sueños de Rosa, Semillitas y Zapaticos Blancos. Hicimos como una convocatoria en los consejos populares, los barrios vulnerables, donde participaron los adultos mayores del consejo popular Tulipán, Junco Sur y Centro Histórico. ¿Aspiraciones? Bueno, tenemos aspiraciones de agarrar algún lugar propicio para nuestra provincia. Música Yo traigo la tima que alivia las penas, yo vengo de Cuba, conmigo sabes. Jornada agotadora pero disfrutable. El cubano no se mueve con los ritmos que caracterizan a un pueblo que pese a las dificultades acude al llamado para socializar y gastar un poco de energía. Música Cienfuegos retoma el evento Cubayla. Niños, jóvenes y adultos representarán a la provincia en la convocatoria nacional en defensa de nuestro patrimonio más representativo para el resto del mundo. Música Boris García Cuartel, Noticias U. Música Música Música